Mauricio Mejía, secretario departamental de Infraestructura, aseguró que ya está lista la multa que equivale al 10% de la totalidad del costo del proyecto para la empresa contratista a la que le fue adjudicada el proyecto y que no lo concluyó aludiendo falta de recursos para terminar de ejecutarlo. Cuando nosotros recibimos esta obra también está semiparalizada por falta de algunos recursos. Ya se consiguieron los recursos, recursos que aportó Barranca Bermeja y que aportó el departamento de Zacate, pero que ahora el contratista al parecer no tiene la plata para terminar la obra. Ya hemos iniciado, primero, declarar multas por incumplimiento parciales y si en los próximos 30 días el contratista no inicia, declararemos la caducidad del contrato, tanto al contratista como al interventor. Sobre el avance de las obras establecidas para el Parque del Agua como piscinas de olas, piscinas infantiles y remodelación en algunos espacios del Parque Recreacional, esto dijo Mejía. Esa piscina le falta solamente la instalación de los equipos y están en este momento construyendo unos pilotes para hacer la piscina de niños, ya tienen avanzado el tema administrativo y obviamente que en los últimos dos meses ha habido un incumplimiento y una parálisis de la obra, que es la que nosotros en este momento estamos sancionando con multa por obra parcial y de persistir el incumplimiento, declararemos la caducidad de los contratos. Afirma el funcionario que se espera un debido proceso para determinar la caducidad del contrato y realizar una nueva adjudicación. Sí, el apago de los salarios es un tema que manejan los contratistas, en eso el departamento lo único que puede hacer es exigir a través de las multas el cumplimiento de sus obligaciones y en caso de declarar el incumplimiento, pues hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones que tiene el contratista para con el departamento de Santander. Las obras del Parque del Agua se ejecutan desde noviembre de 2015. Las obras del Agua se ejecutan desde noviembre de 2015.